Bienvenidos al portal del Michigui Y hoy en esta ocasión te traigo una investigación sobre un personaje que fue influencer hace más de 20 años Pero bien, antes de iniciar déjame pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito Que me dejes un comentario para saber qué es lo que te gustaría ver en este espacio Que actives todas las notificaciones para que sepas cuando subimos un video nuevo Y pues bien, en este episodio te voy a hablar sobre el influencer Mente Enferma Nació el 26 de julio de 1985 en Quilpue Sebastián Ignacio Álvarez Bernales vivió su infancia y adolescencia en Villa Alemana y Calera Donde fue creado por sus abuelos Desde pequeño se dio cuenta que le gustaban los hombres Pero siempre lo ocultó por temor al pling y la desaprobación Tenía un carácter fuerte lo que le permitió sobrevivir en la etapa escolar Cuando comenzó a transformarse en una especie de proto-influencer Pese a que el término todavía no existía Ni mucho menos las redes sociales Era omnipresente en la vida de millones de personas A mediados de los años 2000 Cuando se pintaba el pelo Se ponía lentes de contacto de colores Maquillaje en la cara Sebastián se transformó en un ícono En Fotolog Uno de los sitios más usados por los jóvenes chilenos Cuando Facebook apenas era una idea Y no había Instagram Ni mucho menos TikTok Para Álvarez Que todavía formaba su identidad como adolescente Fotolog Era un diario de vida Donde volcaba sin límites todas sus personalidades Sus publicaciones se llenaron de comentarios En apenas minutos Y era uno de los más vistos de Latinoamérica Subía fotos que llamaban la atención Por sus atrevidos looks, emo y apariencia andrógina Cuando en Chile todavía era una novedad Llevar el pelo alisado Y tapando parte del rostro Lentes de contacto de colores rojos y blancos Ojos delineados Y una piel maquillada tan pálida como la nieve Sus imágenes editadas Las acompañaba con profundos textos Sobre ser gay Pero también Sobre sentimientos de soledad Incomprensión Y ganas de terminar con sus días No era para menos Ya que Luchaba a diario Tras ser diagnosticado Con trastorno Límite de la personalidad Conocido como Borderline De hecho Cuando los médicos Le explicaron el diagnóstico a su familia Sentaron las bases de lo que sería su alias En línea Tiene una mente enferma Les dijo el doctor Inevitablemente Significaba una identidad emocional Conducta al borde de la locura Y actos irracionales Detalló Él mismo En su fotolog He tratado de vivir con esto Pero cuando menos lo imagino Mi mente se vuelve Mi peor enemigo Vulnerable y a veces demasiado honesto Acaso siempre con la intimidad de la flor de piel Sebastián comenzó a conectar con otras personas Y llamó la atención De cientos en las redes Siempre pensé En hacer mi fotolog Para conseguir fama Me demoraba horas En subir una fotografía De estilo dark O wonder Invertía mucho tiempo en el texto que ponía Ya que Eso era lo atractivo de mi página Comentó en el 2016 Cuando tenía 20 años Y escribía temas de depresión Sobre de lo que sentía Y en no más de 5 minutos Tenía más de cientos de comentarios Personalidad limítrofe Como buen seguidor del rock industrial Y sentirse emo Mente enferma aceptó la oferta Y en el 2006 Publicó Personalidad limítrofe El primer y único disco De su autoría El ep donde el artista Es Predominantemente de color negro Contó con 5 canciones Que llevan los siguientes títulos Maldito sentimiento Distinto a los demás Calla No quiero morir Y enfermo Esquizo Tras la explosión de Fotolog Y su fugaz incursión musical Sebastián aumentó considerablemente Su círculo de seguidores Pero Al mismo tiempo Comenzó a mostrar una faceta Más polémica y hostil Coincidió cuando la página de fotos Perdió popularidad Y surgieron otras redes sociales Como Facebook Por consiguiente La fama de Sebastián desapareció Pero Sus ganas de tenerla Siguió En el 2011 Se descubrió Que fue el creador De un vlog En el que Posteaba fotos De mujeres con sobrepeso Para posteriormente Burlarse de ellas Este hecho Le valió Una querella Y después Una guisa En el metro De Valparaíso Un día Antes de desaparecer Sebastián Álvarez Publicó Varios posteos En redes sociales Los que tal vez Contengan algunas pistas Sobre su actual paradero O bien Explique los motivos Tras su desaparición Aquella vez en Instagram Mente enferma Posteó una foto Con la vista Desde su balcón De su casa Hacia la playa En la que aparece Escrito sobre la arena Un coqueto mensaje Dedicado a su novio Un ex marino La tarde del 28 de septiembre Del 2017 Álvarez Quiso desaparecer De uno de sus seres Más queridos Antes de que su celular Dejara de emitir señales E incluso Antes de que las autoridades Publicaran anuncios Con su rostro Y la leyenda Persona extraviada Sebastián le envió Un mensaje de Whatsapp A su hermana María José Y apagó el dispositivo Sebastián De entonces 34 años Se dirigió Con su perra Violet Hacia el espeso Bosque De Curiñanco Donde los Olivillos Miran al mar De la región De los ríos Desde ese día Su pista Se perdió Para siempre Y nunca más Sus cercanos Han vuelto a verlo O saber de él Este personaje Fue una persona Quizá de los primeros Influencers Que se tuvo conocimiento A raíz de esta página Que era Fotolog En el cual los jóvenes De ese entonces Pues posteaban sus fotos Con algunas leyendas Para hacerlas más llamativas Y este Le resultó A esta persona Desgraciadamente Por su condición Pues Fue tanto Lo Lo que él tenía En la cabeza A raíz de llamarse Menta enferma Que Al final Pues Nadie supo Ya más de él Pues bien Si te gustó el video Regálame un like Compártelo con tus amigos Y pues nada Esto es El portal del Michi Dulces sueños Y hasta luego Bye ¡Gracias! ¡Gracias!